¿Es un halago que pongan el nombre ahí? A mí me parece que va todo a su debido momento, me parece a mí que en su momento va a llegar, tanto la de Argentina como la de México van a llegar las oportunidades y hay que seguir preparándose y mejorando para que cuando me llegue esa oportunidad estar preparado. ¿Tú no lo hicieras México, Argentina, cualquiera de las dos serias? No, sí, obvio que sí, obvio. Uno nunca se cierra nada. Pero yo creo que en su momento va a llegar la oportunidad. Hay que seguir trabajando de la misma manera o seguir mejorando para que cuando llegue ese momento estar preparado.